Muy buenos días licenciado, gracias por estar cubriendo esta nota informativa. Agradecemos a nuestro señor que siempre nos brinda la oportunidad de compartir con quien más necesita y a través del alto mando de las Fuerzas Armadas de Honduras, a través del señor jefe del Estado Mayor Conjunto, mi General Álvarez, el señor Comandante General de la Fuerza Aérea Hondureña, seguimos con los planes y programas y dentro de ellos están lo que es brigadas médicas. Para hoy ha sido favorecida la Escuela República de Suecia, como usted ya lo expresó, vamos a tener atenciones médicos generales, cirugía menor, odontología, psicología, vamos a tener corte de pelo para damas, caballeros, vamos a tener también actividades para niños, piñatas, algunos payasos y algunos apoyos que podemos dar a la sociedad y especialmente a la gente más humilde, la gente que más necesita. Coronel, esto es parte de la proyección de las Fuerzas Armadas de mantener ese contacto con la ciudadanía y especialmente la base aérea Armando Escalón en el norte del país. Así es, esto es lo que nos hace sentirnos parte de nuestra población, llegar con los recursos que nosotros tenemos, pero es un momento importante para agradecer también a algunas instituciones que nos apoyan. Los recursos que tiene Fuerzas Armadas son pocos, pero agradecemos la confianza, por ejemplo, del Hospital Mario Catarino Rivas, que nos presta algún tipo de médicos, el Hospital Militar, que hace acto de presencia este día a partir de las 8 de la mañana con 15 médicos. También conseguimos apoyo con Cepudo a través de medicamentos, que el medicamento va a ser donado, regalado a la población que esté aquí con nosotros. De igual manera, Pepsi nos proporciona algún apoyo para hidratar al personal que va a estar con nosotros acá. Nos sentimos muy contentos y al final del día esperamos realizar no menos de 10 mil atenciones acá en este sector. Bueno, muchas gracias, coronel. Vamos a hablar con el pueblo acá, con el público acá, coronel Obando, jefe de la base aérea Armando Escalón. Mire, vamos a hablar aquí con las personas, las amas de casa que vienen con sus niños, vienen lógicamente a requerir de servicios médicos. ¿Qué viene usted a ver esta mañana, señora? ¿La señora? ¿Usted en este momento? ¿Qué tipo de atención viene? A consulta y para los dientes y todo eso, y corte de cabello. ¿Corte de cabello? Sí, y manicure y pedicure. Mira, buena estación de parte de las Fuerzas Armadas de Honduras. Sí, muy excelente. Muy excelente, ¿no? Sí, muy excelente. ¿Y usted, señora, también? No, pues excelente todo, gracias a Dios y a ellos que traen esta ayuda al pueblo. ¿De qué servicio médico viene a solicitarlo? No sé, fíjense. ¿Qué tiene? ¿Viene a la consulta? Ah, no, por los niños, para traerlos a consulta. ¿Consulta es para citarlos también? Para citarlos y darles el buen tratamiento a ellos. ¿Sí? ¿Usted también, señora? Sí, dándole gracias a Dios, va también por el personal, ustedes también, va porque nos están apoyando también, porque hay muchos niños enfermos aquí que necesitan. ¿Quieren de la salud, de servicios de salud? Así es, necesitamos mucho también, porque muchos enfermos, va y gracias, pues, porque es una gran ayuda para nosotros.